Estamos aquí en la provincia de Qinghai, en el noreste de China. Estamos aquí en la provincia de Gangsu y ven atrás de mi padrísima la pagoda en la que vamos a entrar. Estamos haciendo un check-in en el hotel Yur Hotel. Así cubierto. Vamos a seguir. Desde la ciudad de Qinghai, ya estoy de regreso aquí en Qinghai. Hace como una semana estuve en otras provincias ahí al norte de China. Fueron dos provincias y ahorita, como ustedes saben, por el rollo de la pandemia y tal, pues no podemos salir de China. Bueno, sí podemos salir, pero ya no podemos regresar como extranjero. Entonces, pues aproveché para hacer un poco de viaje responsable dentro de la zona. Que es más segura. Esta vez fuimos a dos provincias. De hecho, de Shanghai hasta esta provincia hay que tomar vuelo. Se llama Qinghai. Y de ahí hay que tomar de Qinghai a Gangsu Province. Es el tren bala. Son unas cuantas horas después, ya después de Gangsu, regresar a Shanghai. Entonces, el viaje fueron unos días, como semana y media. Y bueno, la verdad, bastante, bastante padre. Les pongo aquí unas tomas del video. Y súper recomendado. Por cierto, me fui con esta... Con esta... Es como una agencia de viajes acá en China que organiza ese tipo de tours. Pero normalmente los hace más como que outdoors. O sea, te vas a hacer con ellos como caminatas o hiking, escalar y cosas así. Bueno, vamos a ver un poco del contenido que les puse. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos, que estén muy bien. Chao. Estamos en el lago de Qinghai. y bueno de ese lado tenemos todo esto tiene mucha influencia del tíbet porque estamos un tanto cercanos a lo que es la provincia y toda esa zona y van a actividades así como de hot balloon air ahí nos explicaron el otro día bueno ayer fue un monasterio de la zona de shinning los colores en todos los templos que puedes ver está enorme dice que cuatro hong kong podrían caber dentro de esta zona ah ah el lago de chocolate lake la parís me dicen que el tamaño de este lago es de 10 veces el lago que está en Anjo, se llama Westlake y bueno hoy venimos, tuvimos un poco suerte porque se supone que iba a estar lloviendo no hace tanto sol pero pues está bastante bien hay algunas fotos, después se las voy a mostrar hay muchísimo reflejo dentro del lago entonces está bastante padre estamos aquí en la provincia de Chi Tai en el nordeste de China estamos aquí en la provincia de Gansu y ven atrás de mi padrísima la pagoda en la que vamos a entrar nos hicieron el nombre chino, se lo voy a poner aquí porque ya no me acuerdo mucho pero vamos a subir todos esos escaloncitos y bueno a mostrarles un poco de lo que hay adentro no es natural, es lo que tiene, es lo que tiene, es lo que tiene, es lo que tiene es lo que tiene que hacer que trabajar, es lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer no, 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 no porque no, 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 pues no, porque yo he compuesto a la ligación con nadie porque una ya que sabes, no, no no, 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 ¿no? esta montaña hecha de pagodas, ahí dice que son 30 pagodas, a ver si las enfoco. Acabo de subir estamos hasta arriba y está súper a gusto la zonita para caminar. Dice que son 30 cuevas. Nos comenta el guía que las hicieron durante esta dinastía y era con la idea de rezar hacia el Buda, pero algunas de estas cuevas pues no son naturales, todas fueron hechas a mano y hay instrumentos súper rudimentarios y dice que tardaron algunas de ellas en construirse hasta como casi 10 años. Contrataban a otras personas y ellos tienen como que su cueva, su caverna, en donde ponían al Buda y ellos ya venían y besaban. Nos comentaban también el color del budismo. Estas las han visto yo creo muchas veces en zonas budistas, por ejemplo toda la zona de Tailandia, incluso en Laos hay mucho, Cambodia, Filipinas hay algunos, bueno no tanto es más católico, cristiano, pero bueno muchos lados del sureste asiático. El rollo del budismo y los colores son representados de diferentes maneras. Por ejemplo ahí tenemos, nos comentaron algunos días que el blanco y el azul pueden simulizar como que el cielo y las nubes y también nos comentan que puede ser como conocimiento, como el dios Ganesha del hinduismo que es igual casi sabiduría, conocimiento. Después el verde es como del bosque de la naturaleza. El amarillo algunos dicen que es como del wealth de la riqueza porque tiene el color del oro pero también puede ser como de la cosecha por el maíz y todo eso. Después el rojo de fuego de la tierra o también fortaleza durante los estragos de la vida y que otro color y ya está. Amigos estamos haciendo check-in en el hotel Yurt Hotel que es como tipo estos de la antigua y todavía Nueva Mongolia. Ahí estamos en el Rainbow Mountain y mañana a las 5 de la mañana y tal, nos vamos a despertar a ver los colores que nos traen. Vean, los lavabos, los baños de aquí y los diferentes yortes. Vean, aquí es donde estoy quedando. En el A3 se ve así medio roto y eso, pero ya entrando. Tiene hasta café, baño, baño. No, no baño. ¿Qué es eso? Ah bueno, espejo. Y tiene, me dicen que electric blanket. Electric blanket porque tal vez hace un poco de frío. Estamos en la zona de Rainbow Mountains, padréísimo, la verdad. Que vistias沟oua. Y de hecho, como que cambian de colores dependiendo del ángulo, del estado del sol. Estamos aquí en la provincia de Gansu, al noroeste de China. Padrísimos. A ver si se puede ver ahí. Estamos en el Crescent Moon Temple, aquí a las orillas de Mongolia y Xinjiang. Vean, ahí hay helicópteros porque hacen sus recorridos. Está bastante padre. De hecho, hay un oasis literal aquí en el desierto. Dice que es parte del desierto Gobi en una cierta extensión, pero aquí en la provincia de Gansu. Pero por lo pronto en este desierto hay bastantes actividades y lo han hecho para visitar. Entonces, vean, ahí hay como resbaladillas en las dunas y tal. Hay bastantes cosas que hacer. Entonces, bastante padre. Se antoja darse un clavado, pero no. De hecho, esa agua viene de la frontera. No la frontera, de la parte, digamos, media de la provincia de Gansu. Se llama Snow Mountain. Dice que esta agua está muy fría. Dice que esta agua está muy fría. Acabamos de tomar unos jips por allá. Es para venir a este punto. Estoy cayendo. Y ahorita allá arriba hay como resbaladillas. Hace bastante calor, por cierto. Entonces, nos recomendaron venir así cubiertos. Bueno, vamos al río. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!